Capítulo, ahí llegó mi esposo. Yo soy troncho. Fallá, sé. Y también quiero agradecer a todos los compañeros de los comités que se armaron en todas las provincias y también fuera del país, en Latinoamérica, en Europa. Agradecer a todos, a todos los que hicieron porque estemos libres y porque sentimos que lo que nos está pasando a nosotros es algo injusto, político y que lamentablemente este gobierno nos usa a nosotros para entretener a la gente y poder hacer sus negocios y sus gastrocidades y seguir vendiendo a nuestra patria. Bueno, pregunto dónde está Santiago Mandonado. Tiene que aparecer con vida. Pedimos a todos los argentinos, al gobierno de la nación, al gobierno de Macri, que con urgencia aparezca Santiago. Quiero pedir... También quiero pedir la libertad de todos los presos políticos de Jujuy y los compañeros también de Mendoza que injustamente están detenidos. Eh... ¡Gracias! ¡Gracias!